seguir viendo las glomerulopatías proliferativas y luego vamos a tratar de ver las secundarias más. Esta glomerulopatía que vamos a ver hoy que se llama glomerulonefritis, se llaman glomerulonefritis extracapilares, eran muy poco entendidas porque en muy poco tiempo se llevaban la vida inclusive de los pacientes. Esta es una de las últimas glomerulopatías que se está armando su fisiopatología porque de la forma primaria es completamente desconocida la causalidad. Existen formas secundarias y a veces es muy tarde reconocer la afectación renal por el tiempo breve que lleva la evolución de estas enfermedades. Como su nombre dice la glomerulonefritis extracapilar y también se llama glomerulonefritis rápidamente progresiva ¿listo? En todos los textos sobre todo de medicina interna van a encontrar como glomerulonefritis rápidamente progresiva. ¿Por qué? Porque se caracteriza el deterioro renal de la función renal en pocos días, pocas semanas y en un lapso no mayor a tres meses la persona está dependiente de diálisis si no es que no se ha muerto. ¿Listo? Se caracteriza fundamentalmente por proliferación extracapilar, es decir presencia de celularidad en el espacio de Bowman. Esa es la principal característica y su evolución es prácticamente a la esclerosis y necrosis glomerular. Por tanto, todo ovillo glomerular afectado no se va a recuperar. Toda la perspectiva terapéutica es para salvar a las formas aún inflamatorias y a los ovillos glomerulares que no han sido afectados. ¿Listo? Su forma primaria es el 20% de la presentación de todas las extracapilares y su causa siempre es desconocida hasta el presente. La forma secundaria acontece en el curso de enfermedades virales, bacterianas, sobre todo neoplásicas y a veces es muy tarde cuando nos percatamos de la afectación renal. Fundamental para que se presente la glomerulonefritis extracapilar es la participación del sistema inmune. Se reconoce autoinmunidad y se reconoce la participación de la inflamación como factores necesarios para el desarrollo de las lesiones glomerulares y su característica principal la elevada mortalidad que tiene. ¿Listo? Y no sólo por la afectación renal sino por la por el compromiso difuso de todos los órganos y sistemas. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, las manifestaciones clínicas son muy parecidas en todas las enfermedades extracapilares y la diferencia la vamos a encontrar sólo a través de la biopsia renal y la práctica de la inmunofluorescencia en las mismas. ¿Listo? Entonces la presentación clínica es casi muy parecida a todas. El principal síndrome clínico es el síndrome nefrítico. Por tanto, evolución de pocas semanas a muy pocos meses. El inicio habitualmente es insidioso, se caracteriza por episodio de hematuria macroscópica, disminución del volumen urinario, es decir, va a haber oliguria, presencia de hipertensión arterial, formación de un tercer espacio con edema. ¿Listo? A algunas les acompañan síntomas extrasonales, es decir, manifestaciones sistémicas, artralgias, pericarditis, presencia de tercer espacio, como dijimos, desame pleural, asitis. ¿Listo? Pueden existir manifestaciones purpúreas en la piel, dolor abdominal, zinitis alérgica, sinusitis, asma bronquial, puede acontecer hemorragia pulmonar, fiebre, anorexia, mialgias y las complicaciones de un síndrome urémico establecido en pocos días o semanas. ¿Sí? Cuando hablamos de la afectación renal, necesariamente tenemos que reconocer proteinuria. La característica de la enfermedad rápidamente progresiva es una proteinura habitualmente no nefrótica. La hematuria va a ser siempre globular con la presencia de glóbulos rojos dismórficos en el sedimento de orina. La hipertensión arterial, con eso son los tres principales características de la enfermedad rápidamente progresiva. Proteinuria, hematuria, hipertensión y caída de filtrado glomerulado. En el estudio vamos a detectar la presencia o no de autoanticuerpos y fundamental para empezar el tratamiento o no la biopsia senada. En el estudio de autoinmunidad es importante reconocer que vamos a encontrar anticuerpos antimembrana basal glomerular, anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo, de sus dos características, P y C, la reducción del complemento. Pueden coexistir anticuerpos antinucleares, anti-DNA, presencia o no de crioglobulinas y es importante la cuantificación de los títulos de inmunoglobulinas para definir una terapia que es importante para frenar esta evolución que se llama plasmaféresis. La biopsia renal es fundamental para definir la terapéutica, el pronóstico y fundamentalmente el tipo de tratamiento coadjuvante que vayamos a apoyar al enfermo que tiene una glomerulonefritis extracapilar. La proliferación que caracteriza es la presencia de células que ocupan el espacio de Bowman. Se llaman semilunas porque al corte histopatológico se ve el espacio de Bowman ocupado y como el ovillo glomerular tiene un porro vascular, es decir, el hilio glomerular y no está ocupado por las células, asemejan la formación de una semiluna o crecientes también en el francés. La presencia de células y depósitos de material fibroso o proliferación de estas mismas células genera colapso del ovillo glomerular y el colapso va a generar insuficiencia renal, ¿verdad? Porque no va a haber perfusión del ovillo glomerular y por tanto no va a existir formación de filtrado urinario. Necesariamente se acompaña de necrosis del ovillo glomerular que ha sido afectado y posterior sustitución por tejido y alino que es esclerosis del ovillo glomerular. Todo esto lleva a la obsolescencia glomerular. El concepto de obsolescencia es pérdida de la función glomerular, ¿listo? Entonces se establece un círculo vicioso de pérdida progresiva del filtro glomerular, ¿listo? Y eso es lo que caracteriza a la insuficiencia renal rápidamente progresiva. Esta enfermedad es muy poco frecuente en población pediátrica y es bastante frecuente conforme progresan los años. Más allá de los 65 años su presentación es cercana al 8 o al 9 por ciento. Bueno, en el origen de esta enfermedad ya dijimos que la forma primaria es de etiología desconocida. Cuesta determinar los factores causales que han generado la formación primaria, ¿listo? Pero la fisiopatología es común para ambas, para la primaria como la secundaria, ¿listo? La formación de las semilunas necesariamente requiere de una lesión inicial de la membrana basal glomerular y la lesión inicial habitualmente está hecha por la activación del complemento, ¿sí? Ustedes saben que la activación del complemento termina formando el factor de lesión de membrana celular que se llama el CH50 y también el C9 activado que es la famosa perforina que destruye la membrana celular del endotelio y daño a nivel del de la membrana basal glomerular. Entonces, el daño inicial está mediado por complemento. Lo que no sabemos es cómo se activa. Hay relación con algunas infecciones virales, hay relación con enfermedades neoplásticas, hay relación con exposición a factores ambientales y pero no definidos hasta el presente. La lesión de la membrana basal va a dar lugar a una pérdida de la continuidad en la pared capilar glomerular y paso de células, factores inflamatorios, macrófagos, monocitos, fibrinógeno. Todo esto va a lugar, va a dar a la formación de factores de proliferación celular local que van a estimular la proliferación de las células de la capa parietal de la cápsula de Bowman y por tanto va a haber una proliferación de las células epiteliales. Todo este factor inflamatorio que ha atravesado va a dar lugar a mayor síntesis de proteínas matriciales, es decir, va a haber una proliferación mesangial, va a haber proliferación de células mesangiales, listo, va a haber depósito de material infiltrado de polimorfos nucleares y a su vez estos van a dar lugar a los fibrolastos y depósito de colágeno y sustitución del tejido noble renal por material cicatricial terminal. Está además decirles que toda inflamación siempre va a dar lugar a factores de adhesión. La interleuquina 12 está muy identificada en la formación del tejido de colágeno terminal a nivel del ovillo globular y a nivel de las semilunas. Están activos los factores de crecimiento y factores de síntesis de matriz de membrana. ¿Listo? ¿Qué materiales o qué células componen a la semiluna? Fundamentalmente las células epiteliales parietales que conservan su capacidad de reproducción. En la imagen que ustedes ven hacia arriba a la derecha, miren, el concepto para hablar de semiluna es la presencia de dos capas de célula acá por demás. Fíjense que el ovillo glomerular está reducido, está prácticamente colapsado, está prácticamente reducido solamente a la presencia de los núcleos. No existen luces capilares y por tanto este ovillo ya no forma orina. ¿Listo? Porque el espacio de Bowman está por más de ocho filas de células que corresponden a la capa parietal de Bowman. ¿No? ¿Listo? Entonces las células epiteliales parietales, ¿listos? Que son los podocitos parietales y se expresan con con tinciones especiales de CD133, CD24, etcétera, para reconocerlos. También van a estar presentes macrófagos, células gigantes. Las dos flechas que ven en la segunda imagen demuestran la presencia de células gigantes multinucleadas. Acuérdense que son los fibroblastos los que generan a las células gigantes multinucleadas, ¿no? Luego van a estar presentes en la imagen inferior de la izquierda. Fíjense en los núcleos arreñonados que son los que caracterizan a los linfocitos, ¿listo? Entonces los linfocitos también sufren diferenciación, ¿listo? Y van a dar lugar a las células plasmáticas y las células plasmáticas a fibroblastos y posterior reposición de tejido cicatricial con fibrinógeno, fibrina, etcétera, y depuestos de fibras de colágeno. La imagen central es una tinción de CD45, de linfocitos CD45, que dan evidencia de su paso a la... Son células sanguíneas que por el daño de la membrana basal glomerular han pasado al espacio urinario y forman parte de la proliferación extracapilar. Al final de toda esta vorágine inflamatoria vemos a un ovillo glomerular que pierde su estructura anatómica y es emplazada por tejido fibrino, fibrino plástico y colágeno y por tanto tenemos a un ovillo con obsolescencia glomerular, es decir, ha perdido su capacidad de función y de filtración plasmática, ¿no? Entonces esa es la secuencia de los eventos que caracterizan a todas las glomerulonefritis extracapilares. ¿Listo? En su evolución, sí, reconocen tres estadios. El estadio inflamatorio activo va a dar lugar a las semilunas celulares. Cuando éstas progresan más allá de las dos a cuatro semanas ya aparece depósito de matriz y de material fibroso y se notan las semilunas fibrocelulares. Más allá de las ocho semanas aparecen las semilunas fibrosas. Esta evolución nos habla del tiempo de tratamiento útil para nuestros pacientes. En estadio celular podemos cambiar un poco la suerte a la progresión de la fibrosis. En las semilunas fibrocelulares el pronóstico es intermedio y en cambio en las semilunas fibrosas prácticamente hemos llegado tarde y no nos queda más que asistir con diálisis y programar un trasplante en nuestros pacientes. ¿Listo? Siempre van a estar presentes las células inflamatorias, principalmente en linfocitos, monocitos y fibroblastos y nos hablan de una semiluna fibrocelular en un fase celular. ¿Listo? Y las células de la capa parietal de Bowman. Las manifestaciones clínicas en todos es común con algunas características como vamos a ver en su clasificación. La insuficiencia renal rápidamente progresiva. ¿Listo? Que se caracteriza por pérdida de filtro glomerular en días, semanas y casi antes de tres meses. Todos están en necesidad de requerimiento de diálisis. ¿No? La forma primaria es desconocida. En cambio en la forma secundaria vamos a ver asociaciones con vasculitis, infecciones, enfermedades del colágeno, etcétera. ¿Listo? Cuando hablamos de glomerulonefritis rápidamente progresiva, deterioro del filtrado glomerular. Proteinuria nefrótica las más de las veces y a veces no. Todo depende del estadio en que hemos encontrado. En la fase inflamatoria la proteinuria puede no ser nefrótica. En cambio en la fase fibro celular o fibrosa ya prácticamente desaparecen las proteínas. ¿Por qué? Porque ya no hay formación de orina siquiera. Entonces el rango de la proteinuria depende del estadio en que hemos biopsiado y hemos encontrado al paciente. ¿Listo? Hay algunas que son en rango nefrótico y algunas no lo son, pero siempre la proteinuria va a ser patológica. La presencia de hematuria glomerular obedece a que ha habido paso de células sanguíneas hacia el espacio urinario y las modificaciones osmolares van a generar la formación de dismorfismo o formación de cilindros semáticos y de cilindros granulosos en el paso. La hipertensión está siempre presente. Puede haber autoinmunidad, anticuerpos antimembrana basal. Vamos a distinguir a los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo. Activación del complemento que consumen los niveles de complemento. ¿Listo? Y la biopsia que es imprescindible para el tratamiento. La clasificación es muy compleja. ¿Listo? Pero básicamente existe consenso en utilizar la inmunofluorescencia y la presencia de autoanticuerpos para clasificarlas. En esta clase les vamos a dar cuatro tipos de glomerulonefritis extracapilares, pero en los textos de los últimos cuatro años ya existen cinco tipos de glomerulonefritis extracapilares por la presencia de algún tipo de autoanticuerpo que se ha detectado recientemente. ¿Listo? Bueno, son un grupo heterogéneo en su presentación histológica y clínica, pero sí todos en base a la biopsia senal y a la inmunofluorescencia podemos clasificarla. ¿Por qué es importante la biopsia senal? Porque nos permite dar un tratamiento precoz. Todos los estudios al presente de las glomerulonefritis extracapilares asumen que el tratamiento precoz es el único que tiene buen pronóstico en las extracapilares. Sin tratamiento la sobrevida renal está condenada a la terminalidad y más aún de las formas sistémicas o de las formas secundarias en la que existe afectación de otros órganos y generan la muerte del paciente. Entonces, los hallazgos histológicos van a ser proliferación extracapilar, inmunofluorescencia positiva frente a la presencia de autoanticuerpos, carácter primario de la enfermedad cuando sólo afecta al riñón. ¿Listo? Presencia de inmunocomplejos formados a distancia, los autoanticuerpos que caracterizan a esta enfermedad. ¿Listo? Acuérdense que después de un espacio de tres a cinco semanas, las lesiones de enales son irreversibles. Por tanto, apenas se sospecha una forma extracapilar, debemos biopsiarla para intentar la reversión del cuadro. Es importante que sepan ustedes que los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo tienen dos patrones, un patrón citoplasmático que se llama ancacé y un patrón perinuclear. ¿Listo? Estos autoanticuerpos, ¿listo? Se forman contra los gránulos primarios de los granulocitos, es decir, contra las bolsas lisosomales que tienen los granulocitos que sirven en su acción bactericida o de defensa inmunológica. Es decir, que las bolsas de lisosomas contienen enzimas nucleares proteolíticas y se forman autoanticuerpos contra estos gránulos y, por tanto, se produce la liberación de estos factores que son tóxicos o citolíticos en el plasma sanguíneo, ¿no? El antígeno responsable del ancacé se llama la proteínasa 3, ¿listo? Que habitualmente existe en las bolsas lisosomales. Acuérdense que un polimorfo nuclear sensibilizado por una bacteria se apega y, a través del complemento, rompe la pared de la bacteria y libera la proteínasa 3. La proteínasa 3 dentro de una bacteria destruye los ácidos nucleicos esenciales y prácticamente provoca lisis de la bacteria. Pero en este caso, un anticuerpo, un autoanticuerpo formado contra estas vesículas lisosomales libera la proteínasa 3 hacia el plasma sanguínea generando citotoxicidad directa. En el caso de la glomerulonefritis, lesión del endotelio, interrupción de la membrana basal glomerular y daño estructural en la membrana basal glomerular. Lo propio pasa con el ANCAP, que es contra la mieloperoxidasa. Ambas son proteínas, son enzimas proteolíticas de gran fuerza que van a destrozar prácticamente a la membrana basal glomerular. ¿Listo? También se han visto otros antígenos que son afectados por estos autoanticuerpos. La catepsina G, la proteína CAP57, la lactoferrina de peroxidasa, etcétera. Pero la mieloperoxidasa y la proteínasa 3 son los que representan nocivas en su liberación y al mismo tiempo que producen, son estimulados por la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral y el factor interferón alfa. ¿Verdad? La unión de estos ANCAP con los antígenos corresponden induce degranulación y liberación de estas enzimas y producción de radicales libres de oxígeno que van a producir el daño. ¿Listo? Entonces, esta es una fotografía de inmunofluorescencia. ¿Listo? Son los polimorfos nucleares. ¿Listo? Fíjense. El núcleo es la zona negra oscurecida que no capta, ¿no? Pero se tiñe el citoplasma. Por eso se llama ANCAC. ¿Listo? Y por tanto, acá los anticuerpos que se han detectado en este polimorfo nuclear son contra la proteínasa 3, ¿verdad? Cuando el polimorfo nuclear marca alrededor del núcleo, estamos marcando el ANCAP o perinuclear, se llama también. ¿Listo? Y es la mieloperoxidasa. ¿Listo? Por tanto, estas tensiones de los polimorfos nucleares nos detectan el ANCAC o el ANCAP. ¿Listo? Que son los que van a dar el daño endotelial y de la membrana basal glomerular. En base a esta inmunofluorescencia, distinguimos cuatro tipos de glomerulonefritis extracapilares. La tipo 1, que tiene presencia de anticuerpos antimembrana basal. La tipo 2, depósitos de cuerpos inmunes formados a distancia. No se reconoce autoinmunidad contra ninguna estructura glomerular. La tipo 3, existe ausencia. Se llama pausa inmune también. ¿Listo? Y la tipo 4, que asume la presencia de anticuerpos antimembrana basal y ANCA positivos al mismo tiempo. ¿Listo? Vemos entonces la glomerulonefritis extracapilar tipo 1. ¿Listo? Acá se forman anticuerpos contra el dominio NS1 de la cadena alfa 3 del colágeno 4. ¿Listo? Ya les he mencionado que en la membrana basal glomerular el colágeno O4 es como el hormigón que sostiene a la membrana basal glomerular. Es la principal proteína estructural de la membrana basal glomerular. Y este colágeno 4 también existe en la membrana alveolar de los pulmones y también en el oído medio. ¿Listo? Por tanto, los anticuerpos que se formen solo contra el riñón van a ser la glomerulonefritis extracapilar tipo 1. Pero cuando se presente, además con manifestaciones pulmonares, se va a llamar enfermedad de gut pasture. Es el famoso síndrome riñón pulmón. ¿Listo? Entonces existen dos presentaciones. La referida solo al riñón sin hemorragia pulmonar es la extracapilar tipo 1. Y la que presenta hemorragia pulmonar, además, es decir, es el famoso síndrome riñón pulmón. Se llama enfermedad de síndrome de gut pasture. ¿Listo? Entonces acuérdense que la activación del complemento es el que produce el daño inicial de la membrana y que va a dar lugar a la proteinuria, que no es solo de albúmina. Aparecen todas las proteínas prácticamente en la orina. Se produce el paso de los linfocitos al espacio urinario. Son los linfocitos CD4, CD8 y además de macrófagos. Y acá se produce la activación de la interleuquina 12, que va a producir prácticamente mayor inflamación y proliferación local, dando lugar a las semilunas celulares. ¿Listo? Todo en la membrana basal glomerular que ha sido dañada por el complemento va a generar necrosis glomerular. Ya dijimos que prácticamente la mieloperoxidasa o la proteinasa 3 van a producir necrosis del endotelio y de la membrana basal glomerular. La clínica. La glomerular necrosis extracapilar tipo 1 y el síndrome de Goodpasture afectan sobre todo a población adulta joven entre 35 y 55 años. ¿Listo? Existen factores relacionados con su presentación. La adicción al tabaco, la adicción a la cocaína, infecciones virales respiratorias y exposición a hidrocarburos. Pero no son factores etiológicos, solo relacionados. ¿Listo? Y en el análisis de la laboratoria vamos a encontrar proteinuria, habitualmente no nefrótica, hematuria glomerular, caída del filtro glomerular. Acá podemos encontrar un complemento normal o reducido. Y lo que caracteriza a la tipo 1 es la presencia de autoanticuerpos contra la membrana basal glomerular que son de tipo IgG. En la biopsia genal vamos a ver ese patrón lineal que ven en la imagen. Fíjense, prácticamente están depositados los anticuerpos antimembrana basal sobre la membrana. Por eso le dan el patrón lineal que caracteriza esta enfermedad. ¿Listo? La histología, pues vemos las semilunas. Acá vemos un ovillo. Miren, lo que queda del ovillo glomerular es la parte central de esta imagen y el resto es la semiluna a un celular o fibro celular que está colapsando el ovillo glomerular y sacándola de su función. ¿Listo? Se ha visto un aumento de celular y de mesangial. Hay infiltración de polimorfos nucleares que han pasado por la membrana basal glomerular que está rota prácticamente. Se reconoce algún grado de nefritis tubulo intersticial y la inmunofluorescencia va a ser positiva por los anticuerpos antimembrana basal. Pueden depositarse también los anticuerpos en la membrana tubular y en el intersticio. ¿Listo? En la microscopía electrónica se ven verdaderos agujeros de la membrana basal glomerular producidos por el complemento o los anticuerpos anticitoplasma que puedan haberse formado. ¿Listo? La evolución siempre de mal pronóstico. Cuando se trata de una enfermedad primaria, es decir, reducida al riñón en la tipo 1, pues lleva la terminalidad antes de tres meses. En cambio, cuando se produce secundaria una enfermedad sistémica, el síndrome de Gutzpacho, habitualmente se mueren por las complicaciones infecciosas y respiratorias. Acuérdense, el síndrome de riñón pulmón se caracteriza por hemoptisis y hematuria. Ese es el síndrome clásico de síndrome de riñón pulmón, porque hay expulsión de sangre por la orina y expulsión de sangre a nivel del espacio alveolar y que se traduce con sangrado en los accesos de tos en hemoptisis, ¿no? Ambos por daño de la membrana basal glomerular en el caso del riñón y el daño también de la membrana alveolar en el pulmón. ¿Listo? Habitualmente detectamos en un estadio avanzado con creatinina elevada. Pueden presentarse ya con riñones de tamaño reducido. ¿Listo? Y en la biopsia es importante definir el estadio o el tiempo en la que estamos. Semilunas celulares, fibrosas o fibrocelulares. Como se trata acá de la formación de autoanticuerpos, la remoción de los mismos va a generar por lo menos un freno al daño que se está produciendo. La remoción de los autoanticuerpos se llama plasmaféresis y se deben efectuar tantas sesiones sean necesarias hasta negativizar los títulos de anticuerpos antimembrana basal. ¿Listo? Entonces, la remoción de los autoanticuerpos con plasmaféresis, frenar la producción de autoanticuerpos a través de la inmunosupresión. Y acá se hace combinada. ¿Por qué? Porque tenemos que actuar rápidamente. ¿Listo? Y será asociación de presnisona más algún citostático. El citostático más utilizado es la ciclofosfamida por la economía. ¿Listo? Y debe ir siempre precedida de una inmunosupresión rápida a través de los pulsos de metiprenisolona. Tres dosis endovenosas tres días seguidos. La dosis de la premisona a dosis inmunosupresoras, un miligramo kilopeso durante ocho semanas. La ciclofosfamida. Se puede administrar pulsos de ciclofosfamida quincenales o mensuales, pero se empieza con un pulso íntegro de un gramo por cada metro cuadrado de superficie corporal. Luego, si ha existido respuesta y se han mantenido los valores de daño renal o no ha habido requerimiento de diálisis en estos pacientes, se debe dar mantenimiento de las mismas drogas, ¿listo? Por tres a seis meses inclusive. ¿Listo? Cuando existe necesidad de diálisis, habitualmente es de mal pronóstico. Muy pocos pacientes, excepcionalmente los pacientes salen de diálisis por la respuesta al tratamiento. ¿Listo? La recidiva en el trasplante es superior al 50% en el primer año de trasplantado. Por tanto, estos pacientes requieren una inmunosupresión prácticamente permanente para conservar el riñón trasplantado. ¿Sí? Bueno, las imágenes entonces en la microscopía óptica, presencia de semilunas en el espacio de Bowman, es decir, proliferación. El daño, miren, en esta imagen, pues sí, es un estadio prácticamente fibrocelular. Acá ya no se reconocen prácticamente ni la anatomía, ni la anatomía, ni siquiera la celularidad. Vemos al ovillo prácticamente ocupado por material de colágeno 4, es decir, una situación terminal. Y en la inmunofluorescencia, el patrón lineal que caracteriza a los anticuerpos de la membrana basal glomerulona y el espacio de Bowman ocupado por material de colágeno. ¿Listo? Entonces, esta es la triste historia que acontece con un riñón prácticamente terminado. ¿Listo? Bueno, la tipo 2 glomerulonefritis estacapilar tipo 2 se debe al depósito de inmunocomplejos o la formación in situ de antígenos y anticuerpos a nivel mesanjial, pero no corresponden a algún anticuerpos formados hacia contra alguna estructura del ovillo glomerular. ¿Listo? Entonces, se depositan simplemente a nivel mesanjial complejos inmunos formados a distancia. La presentación de todas son la misma. ¿Listo? Entonces, un síndrome nefrótico con hematuria. Puede existir fiebre prolongada, artritis, hipertensión arterial, lesiones purpúricas en piel. ¿Listo? Acá existe el síndrome paraneoplásico. Pacientes que presentan condiciones de bochorno, eritema, morbiliforme, fiebre, vómitos, diarrea, deterioro sensorial y a veces muerte. ¿No? Se caracterizan por hipocomplementemia y la presencia de crioglobulinas en sangre. Crioglobulinas son inmunoglobulinas que son lábiles a los cambios de temperatura. Y cuando estas personas que están dando la glomerulonefritis extracapilar tipo 2 se exponen al frío, pueden presentar necrosis de nariz, oreja, dedos o pene porque son circulaciones terminales. Estas crioglobulinas se precipitan, es decir, se cristalizan cuando el individuo se expone a temperaturas bajas. O simplemente hurgar el agua fría va a generar lesiones necróticas en la punta de los dedos. ¿Listo? En la nariz y en las orejas. ¿Listo? Que eso es lo que caracteriza a la crioglobulinemia. Se detectan complejos inmunes inespecíficos circulantes. Y la histología, como todos, la presencia de semilunas en sus distintos estadios celular, fibrocelular o fibroso. Tienen también su componente proliferación mesangial y endotelial. Y la inmunofluorescencia es inespecífica. Simplemente detectamos la presencia de inmunocomplejos pero de distintas estirpes tipo IgG, IgM, IgA, complemento. Por tanto, no es un patrón específico. Son por depósito de inmunocomplejos formados por un foco a distancia. Habitualmente reconocemos factores de mal pronóstico. ¿Listo? La oliguria y la edad. Se presenta, vimos que la tipo 1 es en adultos jóvenes. Acá hay gente mayor de 60 años. Y vamos a hallarnos con una creatinina superior a 6 miligramos. Ecografía con riñones ya reducidos de tamaño. Acá es importante la afectación túbulo intersticial y la presencia de semilunas fibrosas o fibrocelulares. ¿No? Entonces, miren, esta es una imagen hematoxilina y osina. El ovillo glomerular está prácticamente colapsado a un segmento nada más. Y la presencia de celularidad en el espacio de Bowman. La inmunofluorescencia, fíjense, tiene un patrón mesangial. ¿Listo? No se logra ver bien el borde, pero si ustedes me siguen con el puntero, esa es la membrana, la cápsula de Bowman que está ocupada por material colágeno. Y la inmunofluorescencia simplemente tiene un patrón mesangial diferente al patrón lineal de los anticuerpos antimembrana basal. ¿Verdad? Entonces, dependiendo de la enfermedad de base, puede haber proliferación mesangial y endotelial con depósitos de inmunocomplejos a nivel del espacio subepitiliar. Son las famosas jorobas por parecidísimas diferenciales de la posa infecciosa. ¿Listo? Y subendoteliales también para diferenciarlas de la nefropatía lúpica. ¿Listo? O de la membrana proliferativa. La inmunofluorescencia habitualmente son depósitos granulares mesangiales y subepiteliales y subendoteliales. ¿Listo? En la microscopía electrónica vamos a ver depósitos electrón densos. Ya les mencioné que los inmunocomplejos también están en el intersticio, por eso se ve la inmunofluorescencia inespecífica. Pero acá no se reconocen autoanticuerpos. Esa es la característica de la tipo 2. El tratamiento es su pobre respuesta a la inmunosupresión. La plasmaféresis, aunque sean autoanticuerpos, es inespecífica. No se recomienda la plasmaféresis. ¿Listo? Sí se puede administrar pulsos de metilprenisolona y prenisona por un lapso de 8 semanas, valorando la respuesta. Si existe respuesta en reducción de la proteinuria y conservación del filtrado residual, se puede dar dosis de mantenimiento por un año o más tiempo inclusive. La residiva en el trasplante es menor al 50%. Menor al 50% porque siendo personas añosas se mueren, se mueren y muy pocos llegan al trasplante renal después de los 65 años. ¿No ven? Bueno, ahora vemos la glomerulonefritis extracapilar tipo 3. ¿Listo? Entonces, acá se caracteriza por la presencia del anticuerpo anticitoplasma de neutrófilo tipo P. Es decir, la mieloperoxidasa está presente. ¿Listo? Y que es la que provoca el daño. ¿Listo? Es una vasculitis limitada al riñón. ¿Listo? Y vamos a ver la presencia de semilunas. ¿Listo? Ataca preferentemente al varón y adultos ancianos. Y siempre están presentes los síntomas generales de astenia, anorexia, fiebre prolongada, pérdida de peso, dolor lumbar, etcétera. También son comunes, como en las otras hechas capilares, la proteinuria, la hematuria, la hiperasomia, la hipoalbuminemia, la leucocitosis, trombocitosis. ¿Listo? Fracción glomerulosa, pero lo que caracteriza es la presencia de anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo. ¿Listo? Bueno, también existen factores de mal pronóstico. ¿Sí? ¿Tienen alguna respuesta a la inmunosupresión? 70% de respuesta a la inmunosupresión mejor que la tipo 2. ¿Listo? Acá sí estamos viendo que hay presencia de otros anticuerpos, por tanto, está indicada la plasmaféresis. ¿No? Entonces, en la tipo 1 y en la tipo 3 es la plasmaféresis precoz va a tener un valor importante para tratar de revertir la extracapilar tipo 3. Luego están los pulsos de metilprenisolona, la pregnisona a dosis plenas. ¿Listo? Y la ciclofosfamida. Por tanto, acá tenemos uno para remover los títulos de anticuerpos, la plasmaféresis. Dos, para inhibir la inflamación que está activa a través de la inmunosupresión con pregnisona y ciclofosfamida. Tiene alta residiva en el trasplante. ¿Listo? Entonces, acá vemos una imagen en la que prácticamente las semilundas están en un estadio fibrocelular. ¿Listo? Prácticamente casi perdidas. ¿Listo? Entonces, el espacio de Bowman ocupado. ¿Listo? Y el oviloglomerular con los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos presentes. ¿Listo? Bueno. La glomerulonefritis tipo 4. Esta combina la presencia de anticuerpos antimembrana basal y la presencia de autoanticuerpos contra citoplasma de neutrófilos. Por tanto, la tipo 4 es ANKP positivo y antimembrana basal positivo. ¿Listo? Afecta a mujeres de edad avanzada. La clínica es la misma. Un síndrome nefrótico, caída del filchoglomerular, hipertensión, proteinuria, etcétera. Y la presencia de ANKP y antimembrana basal. ¿Listo? La histología nos va a determinar los estadios, sea celular, fibrocelular o fibroso, y que nos van a permitir el tratamiento. También tiene los factores de mal pronóstico similares a los anteriores. Y su tratamiento es en base a plasmaféresis con pobre resultado. Los pulsos de metiprenisolona por ocho semanas y la prenisolona por ocho semanas y ver la respuesta para no inmunosuprimirlos. ¿No? Está indicada la ciclofosfamida también en pulsos. ¿Listo? Y mantenimiento vía oral. Bueno, y la tensión va a ser positiva. El ANKP y el antimembrana basal. Por tanto, el patrón de la inmunofluorescencia va a ser un patrón mixto. Va a ser mesanjial y lineal en los segmentos. Preguntas hasta acá, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Oigan, ¿están con vida? ¿O están en el bloqueo? Sin preguntas, doctor. Está muy claro. Infames. Bueno, tenemos que avanzar, chicos. Así que no se me... ¿Tienen imagen? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno. Bueno, vamos a ver una de las primeras glomerulonefritis mejor conocidas y prácticamente donde se sabe causa y efecto. Por no decirles, es la única. ¿Listo? Y es la primer glomerulopatía secundaria que se les presenta esta noche. ¿Listo? La glomerulonefritis posinfecciosa. ¿Listo? Acuérdense que la glomerulonefritis posestretococica es una enfermedad endémica en los países en vías de desarrollo. Es decir, nosotros. Donde hay pobreza, hay estreptococco beta-hemolítico. ¿Listo? Y donde las condiciones de saneamiento social y económico son mejores, prácticamente ha desaparecido. Es más, hay vacunas contra el estreptococco, contra los estreptococos nefritogénicos y prácticamente han dejado de ser preocupación para las políticas de salud. Pero en nuestro medio no. ¿Listo? Entonces, sigue siendo una enfermedad de los países pobres, perdón. ¿Ya? Y afecta a los niños menores de 10 años. Su mayor pico de frecuencia está entre los 5 y 10 años. Habitualmente predomina más en los niños. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, y esto obedece a la afectación respiratoria. Miren, arriba está el estreptococco beta-hemolítico. Bueno, al medio tienen las famosas boqueras que afectan a nuestros niños. ¿Listo? A los niños a los que se les deja con la leche, se les deja con la boca sucia. Entonces, aparecen estas costras melicéricas que afectan a la piel perivocal. Pero también a las amígdalas. Fíjense en esas úlceras tremendas en esta imagen. Entonces, las lesiones pueden ser cutáneas o respiratorias. ¿Listo? Por el estreptococco beta-hemolítico. ¿Listo? Entonces, habitualmente el 85% de los pacientes que van a presentar la glomerulonotritis postreptococica tienen lesiones cutáneas o faringias dos a tres semanas previas. ¿Listo? Y después aparecen las manifestaciones renales. ¿Listo? El impétigo o las lesiones cutáneas son bolsas de estreptococco. Prácticamente son lesiones de necrosis cutánea con formación de vesículas que están presentes en la boca o en los espacios perivucales. ¿Listo? Es el famoso impétigo de pañal también. También, fíjense, la afectación prácticamente con una necrosis cutánea de los niños por el pañal que lo han dejado remojando, ha dañado la piel y el estreptococco da lugar a estas lesiones en los niños. ¿Listo? Entonces, la manifestación renal se produce por una proliferación endocapilar y mesangial secundaria a depósito de complejos inmunes. ¿Listo? La presentación más frecuente es la presentación de un síndrome nefrítico, es decir, una presentación abrupta de pocos días. ¿Listo? En los niños podemos aceptar hasta 3 a 7 días la presentación del síndrome clínico completo. En cambio, en el adulto, en 48 horas, el paciente está en terapia intensiva. ¿Listo? No se sabe por qué razones en el adulto la presencia es catastrófica, es desesperante. ¿Listo? El síndrome nefrítico se caracteriza por hipertensión, edema, hematuria, proteinuria, oliguria y la hiperazomia severa. ¿No? ¿Listo? Entonces, es la principal causa de síndrome nefrítico en la población pediátrica y no tanto así en el adulto. ¿Listo? Es la forma más frecuente y está relacionada por una infección previa del estreptococo beta-hemolítico del grupo A. ¿Listo? Se han descrito cepas nefritogénicas. ¿Listo? Bueno, ahí están los números, nunca se les pide los números, solo que sepan reconocer que hay cepas nefritogénicas que afectan a la faringe y cepas nefritogénicas que afectan a la piel. Y son de diferentes números, ¿verdad? ¿Listo? La presentación clínica. Por cada caso clínico existen más de 10 veces más casos subclínicos, es decir, que afecta a muy pocos pacientes y hacen que lleguen a la consulta. En cambio, la presentación subclínica es la que predomina. Pueden pasar simplemente de una hematuria y proteínica imperceptibles y curan casi espontáneamente. ¿Listo? Entonces, existen temporadas epidémicas del estreptococo. ¿Listo? Y son los tiempos en los que el niño o la población se expone, es decir, al estreptococo betemolítico. ¿Y dónde se expone el estreptococo betemolítico? El kinder, perdón, antes del kinder, los lactarios, los lugares donde dejamos a los niños, ¿listo? Las casas cuna. Habitualmente ese antecedente es muy claro. Viene el niño todo hinchadito, que la madre trabaja, lo deja en un lactario o la madre lo deja en un jardín, etc. Y por eso es frecuente antes de los 10 años. Son niños que han estado expuestos al contagio comunal de una estreptococica y que la sensibilización cruzada nos va a dar lugar a la afectación renal. ¿Listo? Entonces, población infantil de 5 a 15 años, el varón es más frecuente, ¿listo? Muy raro en niños menos de 2 años y muy poco frecuente en población de 50 años, salvo que nunca hayan estado expuestos al estreptococo betemolítico. El periodo de latencia es el tiempo de sensibilización que se produce en el paciente luego del contacto con el estreptococo. Por tanto, es el tiempo en el que se forman los anticuerpos contra los componentes del estreptococo y son los depósitos inmunes a nivel mesangial y glomerular los que van a dar lugar a la glomerulonefritis post-estreptococica. ¿Listo? Existe un periodo de latencia variable para la infección faringea como la variación para la presentación cutánea. 7 a 14 días después de una infección faringea y 14 a 28 días posterior a una infección cutánea. ¿A qué se debe esta diferencia de presentación? Pues a la vascularización y a la carga bacteriana. Una infección faringea prácticamente está conectada con el torrente circulatorio. ¿Listo? Por tanto, la carga de bacterias de estreptococo es muchísimo mayor en una faringoamigdalitis por estreptococo que un impétigo de la piel o de los glúteos, etc. ¿Listo? Y acuérdense que a ese nivel de la piel hay menos contacto con el sistema inmune. Esa es la explicación que se tiene. ¿Listo? La forma sintomática es la que predomina y solo puede objetivizarse con proteinuria y hematuria. ¿Listo? Por cada caso sintomático están descritos 40 sintomáticos. Por tanto, imagínense, si vemos un solo caso, todo el jardín o toda la escuelita está con infectación del estreptococo betamolítico. El signo más predominante es el edema. 95% de los casos tienen edema facial o periorbitario, como ustedes ven en la imagen. La hematuria está presente en el 90% de los casos. La hipertensión arterial está presente en el 90% de los casos. Y el 85% de los pacientes presentan oliguanubia. ¿Sí? Bueno, puede haber manifestaciones neurológicas no relacionadas con el compromiso renal. Es más, existen hasta convulsiones. ¿Listo? Y no necesariamente son por la afectación glomerular. Letargia, anorexia, fiebre, dolor abdominal, debilidad, cefalea y convulsiones. La anemia es frecuente, la fiebre es frecuente, el dolor abdominal y la disnea por afectación pulmonar por el edema agudo de pulmón habitualmente. ¿Listo? Ya les mencioné que el adulto tiene mayor severidad en sus manifestaciones clínicas. ¿Listo? Entonces, la hematuria es el riesgo universal, el edema, la hipertensión y la oliguria y la retención hídrica, ¿no? Entonces, fíjense, es el aspecto de la orina que tiene un paciente con glomerulonefritis post-estreptocócica. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el origen? Es una lesión mediada por el depósito de inmunocomplejos posterior a la exposición al estreptococco neperitogénico. ¿Listo? Es prácticamente una prolongación de la reacción inmunológica mediada por anticuerpos. ¿Listo? Que se han formado contra una estructura del estreptococco y esta produce una reacción cruzada a nivel glomerular, ¿no? Entonces, acuérdense, los estreptococcos van a desencadenar la formación de autoanticuerpos, ¿listo? Y los anticuerpos van a activar la cascada de la interleuquina y la interleuquina va a ser causa de proliferación de linfocitos a nivel mesangial del ovillo glomerular. La interleuquina va a ser causante, ya sabemos, de la formación de lesión endotelial, es decir, la lesión inicial da lugar a la perforina, que no es nada más que el complemento 9 activado, ¿verdad? Por tanto, va a haber paso de células sanguíneas hacia el ovillo glomerular, hacia el mesangio glomerular y son las que predominan. ¿Listo? Estas alteraciones van a reducir la superficie de intercambio de sangre hacia el espacio urinario y, por tanto, los capilares van a estar reducidos, se reduce el filtrado glomerular y, por tanto, no se va a formar orina. Es el mismo efecto producido por la extracapilar prácticamente, ¿no? Entonces, todas las unidades afectadas reducen su superficie de filtración y, por tanto, reducen el filtrado glomerular. Entonces, en algún momento esto puede ser compensado por el aumento de presión de perfusión, pero igual terminamos con la hiperasoemia en este caso. El laboratorio de análisis hematuria en el 100% de los casos, presencia de cilindros hemáticos, cilindros granulosos por la afectación tubular. La proteinuria habitualmente puede ser un rango no nefrótico. El 30% de los niños presentan un rango nefrótico, la hiperasoemia y las complicaciones metabólicas que acompañan a todo compromiso de la función renal, es decir, acidos metabólicos, hiperpotasemia, retención hídrica, edema aguda de pulmón, hipertensión arterial, etc. ¿Listo? El hisofado faríngeo puede ser positivo o no. No, es más, en muchos no se aísla ya el estreptococo porque ya ha curado de su faringomigdalitis, ya ha curado de sus lesiones cutáneas y no vamos a hallar el estreptococo. Pero sí va a ser posible la detección de anticuerpos contra el estreptococo. La detección de antiesteptolicina tipo O, ¿listo? Con títulos altos y su aumento en dosajes posteriores es la característica. Es decir, que podemos encontrar valores por encima de 400 y a los 7 días vamos a encontrar hasta 1.000 o 2.000 unidades de antiesteptolicina O. Esa es la curva que se espera para asumir que es una post-estreptococica. En cambio, si alguien de inicio tiene 100, a la semana tiene 100, podemos descartar que ha sido post-estreptococica, ¿no? Y los anticuerpos específicos contra estructuras del estreptococo, como son la antihaluronidasa, antidesorcidibunucleasa, la antiestreptocinasa, y pueden haber, inespecíficamente, activados anticuerpos antimembrana basal, crioglobulinas, factor reumatoide y la misma artritis reumatoide, ¿no? Bueno, resulta de que las proteínas que desencadenan la relación cruzada son proteínas estructurales de la membrana estreptococica, son proteínas cationicas que tienen un cierto parecido al colágeno 4, ¿sí? Y a través de estos anticuerpos se produce la activación inflamatoria mediante la liberación de inmunoglobulinas G y anticuerpos capaces de activar al complemento. Y entonces el complemento es el iniciador de la lesión de la membrana basal glomerular con el paso de células sanguíneas hacia el mesangio y hacia el espacio urinario, ¿listo? El estreptococo tiene una neuraminidasa que puede inducir formación de inmunoglobulinas que reaccionan con el ácido siálico, que es un componente estructural, ¿listo? De la membrana basal glomerular. Existen luego depósitos mesangiales de complemento 3 que van a activar la quimiotaxis de polimorfos nucleares, depósito de anafilotoxinas y producción de citocinas mediadas por células mesangiales que al mismo tiempo van a alterar la permeabilidad glomerular y van a dar lugar a la proteinuria. Por tanto, se amplifica la inflamación a través de los primeros autoanticuerpos, perdón, los anticuerpos formados contra el estreptococo y que reaccionan con estructuras del ovillo glomerular o del mesangio glomerular, ¿listo? La infiltración secundaria de linfocitos monocitos va a llevar prácticamente al colapso del ovillo glomerular. Va a estar todo ocupado por células sanguíneas y, por tanto, va a reducir el espacio de filtración y, por tanto, va a ser manifiesto la insuficiencia renal, ¿listo? A todo esto se producen factores de adhesión intercelular, factores de migración de células, ¿listo? Y factores de crecimiento tisular, como son la interleuquina 1, la interleuquina 2, el factor de necrosis tumoral. Prácticamente el ovillo glomerular va a estar ocupado por células mesangiales y las células sanguíneas que han atravesado la membrana basal glomerular deteriorada. El diagnóstico habitualmente es clínico. El diagnóstico debe ser corroborado con la presencia de anticuerpos antiestreptocócicos, los títulos crecientes de antiestreptolicina O, la neuraminidasa, la formación de anticuerpos contra estructuras del ADN estreptocócico, van a estar presentes prácticamente en casi todos. Los que tenemos en nuestro medio son la antiestreptolicina O y la antidesoxisibonucleasa contra el estreptococo betemolítico, ¿no? Podemos contar contra anti-dianiasas del estreptococo y también antiestreptocinasa específica de cepa, pero no las tenemos en nuestro medio. El complemento característicamente está disminuido. No existe una pose estreptocócica con complemento normal, porque hemos dicho que el principal efector del daño a la membrana basal glomerular es el complemento. Así que siempre va a existir consumo de complemento para sostener el diagnóstico de la glomerulonefritis postestreptococica. ¿Cuándo hacemos biopsia? Cuando tenemos una evolución atípica y desfavorable. Es decir, tenga el paciente signos de enfermedad sistémica, no parezca ser una estreptococica nada más. ¿Listo? No existe relación, no existe el periodo de latencia esperado. Es decir, ha habido una faringitis, pero ya es un mes o ha habido una lesión cutánea y es una semana. ¿Listo? Entonces, no guardes relación con la evolutividad. Por tanto, debemos pensar en biopsiar. La anuria prolongada. Este es un cuadro que remite solo y espontáneamente entre 14 a 28 días. La anuria de más de 5 días es una indicación de que pueda tratarse de otro tipo de lesión glomerular, ¿no? Entonces, si hasta el fin de mes el paciente sigue con el requerimiento dialítico o no se instaura en la diuresis, se puede pensar en efectuar la biopsia genal. ¿Listo? Cuando no mejora la hipocomplementemia, es decir, sigue el consumo de complemento más allá de las 4 semanas. Cuando persiste la hematuria o cuando reaparece síntomas sistémicos, ¿no? Y aparece otra enfermedad autoinmune sobreimpuesta, ¿listo? O la persistencia de la proteinuria son indicativos de hacer una biopsia genal en la post-estratocósica, ¿no? Entonces, el hallazgo que tenemos, bueno, fíjense la abundancia de núcleos. Pero fíjense los núcleos que hay. Son polimorfos nucleares y linfocitos presentes en el mesángio, ¿listo? Y en zonas focales, ¿eh? Listo prácticamente existe una infiltración leucocitaria del ovillo glomerular, ¿eh? Y la inmunoelectroforescencia es inespecífica, pero sí característica de complemento. Son inmunoglobulinas tipo G y además el complemento 3 que abundan en el mesángio glomerular. Por tanto, nos da un patrón mesangial su depósito, ¿no? Entonces, son las características de la post-estratocósica, ¿no? Fíjense, acá hay un foco de depósito de células polimorfos nucleares. ¿Qué característicamente se ven los núcleos segmentados de los polimorfos nucleares, ¿no? Acá al lado tenemos un ovillo glomerular normal para que vean la diferencia de la hipercelularidad mesangial con la presencia de polimorfos nucleares. El depósito de complemento 3 es positivo, ¿listo? Entonces, ovillos rellenos, llenos de células, ¿listo? Y en la microscopía electrónica vamos a ver los depósitos subepiteliales, ¿listo? Acá tenemos a las células epiteliales, ¿listo? Y se van a producir depósitos a manera de electrón densos, a manera de las famosas jorobas, ¿listo? Este es un podocito, por eso está marcado con la letra P. Y por debajo de sus prolongaciones digitiformes se depositan los inmunocomplejos que reaccionan contra un componente parecido a la proteína del streptococco y se depositan sobre los componentes del colágeno 4. Esta es una célula endotelial, la membrana basal, y los complejos inmunes adheridos a la estructura de la membrana basal glomerular. Son las famosas jorobas o hubs que se describen. Bueno, entonces, lo mismo acá. Vemos depósitos de inmunocomplejos adheridos a la membrana basal glomerular. Las complicaciones son varias. El edema agudo de pulmón es el más frecuente. ¿Por qué? Porque se ha establecido un estado de oliguanuria y retención hídrica y la principal manifestación va a ser la disnea de esfuerzo con ortopnea y el paciente prácticamente se está ahogando en su propia agua y hacen imposible su manejo clínico. Y es el requerimiento dialítico, ¿no? La uremia y la hipercalemia pueden requerir diálisis habitualmente una semana, dos semanas, habitualmente se emite posteriormente de eso. ¿Listo? Un niño habitualmente tiene una evolución bastante más errática por el componente neurológico. Los niños tienen convulsiones con niveles más bajos de urea y creatinina y con retención hídrica. Por tanto, en los niños las indicaciones de diálisis deben ser precoces y no esperar las complicaciones. ¿Listo? Bueno, pueden hallarse en algunos casos proliferación extracapilar y a veces hacen necesario el uso de inmunosupresión con glucocorticoides. Se pueden hacer pulsos de metilprenisolona cuando ha habido una presentación con formaciones extracapilares. ¿Listo? La remisión, 10 a 14 días. La hematuria y la proteinuria pueden persistir por varios meses. ¿Listo? Entonces, el esquema de tratamiento para todos, reposo absoluto, restricción hidrosalídica. Se pueden usar los diuréticos de ASA precozmente y antihipertensivos. ¿Listo? Acuérdense que los antihipertensivos de elección son los bloqueantes cálcicos. ¿Por qué? Porque la hipertensión es con bajos niveles de zenina. Por tanto, los inhibidores del IECA tienen muy poco efecto sobre la hipertensión, salvo los bloqueantes cálcicos. ¿Por qué se utiliza antibióticos? A mayor daño glomerular, mayor carga de antígenos de complejos inmunes. Por tanto, tratamos de seducir la población de bacterias persistentes en el organismo. Es decir, a mayor carga de estreptococo, mayor formación de complejos inmunes y, por tanto, mayor depósito de estos complejos a nivel de la membrana basal glomerular y mayor daño glomerular. Entonces, se da antibiótico como si fuera una infección activa para reducir la carga bacteriana. Ese es el objetivo. El pronóstico es bueno. La recuperación es prácticamente un 99%. Un 0,5% puede desarrollar enfermedad renal crónica, pero va debido fundamentalmente a complicaciones infecciosas metabólicas no atendidas oportunamente en los pacientes. ¿Listo? Bueno. ¿Preguntas, chicos? Se me han roncado todos. ¡Qué barbaridad! ¿Era clase de sopiclona o de diazepanche? Preguntas. Todos están durmiendo. Doctora, hay más patógenos que podrían producir un cuadro similar al... Por supuesto que sí, Santiago. Todas las bacterias y virus pueden generar una proliferación, pero la única que se conoce como causa-efecto es el estretococobetemolítico. También hay glomerulonefritis post-estafilocósica, pero no hay este cuadro así tan circunscrito. En la endocarditis bacteriana, por ejemplo, se depositan complejos inmunes, pero son inespecíficos. En cambio, acá, por la similitud que existe de la pared bacteriana con el colágeno 4, es que los anticuerpos que se han formado contra la pared del estretococo van a reaccionar o van a generar daño y verdaderos agujeros inflamatorios en la membrana basal glomerular. ¿Listo? Prácticamente, hucha, todas las enfermedades bacterianas, todos los cuadros sépticos, cursan con algún grado de glomerulonefritis por depósito de inmunocomplejos. Pero la competencia del mesangio y de la membrana basal glomerular y de las células mesangiales hacen que estos anticuerpos o complejos inmunes sean depurados y no generen daño. Pero acá sí se produce un daño estructural que revierte casi espontáneamente. ¿Qué más? Gracias, doctor. Nelly, ¿te has dormido? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más?